La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Caguazú está de fiesta tras el egreso de nuevos profesionales médicos. El egreso de estos primeros 16 profesionales médicos de la Universidad Nacional de Caguazú significa un paso importante para el desarrollo de esta región. Luego de varios años de estudio y atravesando algunas dificultades, estos estudiantes por fin vistieron la toga y lanzaron sus sombreros de egresados. En su mayoría son del departamento de Caguazú. El emotivo acto inició con la entonación del himno nacional, musicalizado por un conjunto de violines. Seguidamente, el mejor egresado brindó unas palabras a sus compañeros con el compromiso de continuar formándose para dar en un futuro no muy lejano una atención de calidad a los pacientes. Sí, para nosotros es un enorme orgullo ser la primera promoción de médicos egresados de la Universidad Nacional de Caguazú. Y pensamos retribuir todo lo que la facultad, los docentes pusieron nosotros en servicio a nuestra comunidad. Ahora estamos enmarcados en especializarnos en la capital del país para después regresar y ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes de nuestra ciudad. Este año, la promoción 2014, saldrán de estas aulas universitarias 264 profesionales en total. Vamos a tener muchos egresos todavía todo este mes de mayo. Va a tener egresos las distintas facultades y vamos a ir lanzando las primeras promociones de todas las facultades.